Esta soy yo. Esta sí soy yo. Mis marcas. Sí, soy yo. Con CC Cream de It Cosmetics, esta soy yo. Mi acné. Mis marcas. Mis arrugas. Sí, soy yo. Mis rojeces. Sí, soy yo. Todo en uno. SPF 50. Cobertura total y ser humanidad. Esta soy yo. Con o sin CC Cream. It Cosmetics.